Las personas, los trabajos y el modo de vida cambia y la ciudad también. La imagen de nuestros edificios es distinta, pero no solo la estética, la funcionalidad y el modo en el que nos movemos en ellos determinan el crecimiento de las ciudades. De todo ello, saben y mucho, en el Colegio Oficial de Arquitectos somos parte de la sociedad y la sociedad crece de la mano de esta profesión a la que hoy nos acercamos. Bienvenidos a Mano a Mano. ¿Qué tienen en común Andrés de Vandelvira, Fernández Molina o Julio Carrilero? No son solo calles de Albacete, hablamos de arquitectos ilustres que han dejado huella en la ciudad y lo hacemos esta semana con motivo del Día Mundial de la Arquitectura. Se celebra el primer lunes del mes de octubre, este año bajo el lema proyectamos el futuro ahora, es decir, hablamos de edificios más sostenibles, de eficiencia energética o simplemente de ciudades donde nos gustaría vivir. Debates que el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha pone sobre la mesa. Los arquitectos de hoy son paisajistas, modelistas, diseñadores y no siempre proyectan lo que se construye, levantan edificios en videojuegos, platos de cine o festivales. A la arquitectura tradicional se une la temporal, la urbana o la especializada en rehabilitación. Tenemos un amplio parque edificado que no cumple con los estándares de eficiencia energética o accesibilidad que marca Europa. Nuestro parque de viviendas sociales limitado y genera una problemática en alquiler que ha terminado por estallar. Problemas que nos afectan a todos y que requieren consenso político y social. De todo ello, hablamos hoy, mano a mano, con el presidente de la demarcación en Albacete del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Bienvenidos. Bien, pues ya lo han visto esta noche, hablamos de arquitectura, hablamos de ciudad y de cómo avanzamos juntos hacia el futuro. Les voy a presentar rápidamente a Eduardo Mascani, que es el presidente de la demarcación de Albacete en el Colegio Oficial de Arquitectura de Castilla-La Mancha. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Melchi. Bueno, digo, toca hablar de arquitectura y casi casi toca hablar de ciudad. Partimos de esta semana, el pasado lunes, tenía lugar el Día Mundial de la Arquitectura y además, pues bueno, pues nos invitan a todos a conocer la profesión y a conocer también los retos que se marcan como profesionales que forman parte de la sociedad, que hacen crecer las ciudades de la mano de las sociedades. En este caso, Eduardo, bueno, pues un poco a modo de presentación, ¿no? ¿Por qué creen que la ciudad tiene que conocer el colegio, que tiene que conocer cuál es la profesión de la arquitectura y cómo redunda en el día a día? Bueno, pues al final la arquitectura nos rodea, vivimos en arquitectura, no solamente en nuestros hogares, sino también en los edificios en los que trabajamos y bueno, la arquitectura digamos es inherente al ser humano. La arquitectura surge en el abur de los tiempos cuando el ser humano pues necesita protegerse de un medio ambiente que le es hostil. Al final somos una especie de animal débil, ¿no? Y necesitamos protegernos y ahí surge la primera necesidad de edificar, de construir y poco a poco, pues evidentemente, esa manera de construir, de hacer arquitectura va evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día y continuamos evolucionando. Entonces, pues la arquitectura, aparte de ser una profesión muy vocacional, pues es una profesión que pretende dar servicio a la sociedad y por tanto, pues evidentemente, estamos profundamente ligados a la sociedad, nos debemos a la sociedad y es evidente que queremos abrirnos, que la sociedad nos valore, nos conozca, entienda nuestra profesión y la responsabilidad que conlleva y bueno, pues también desde el colegio, pues aportar nuestro granito de arena a la vida cultural de la ciudad y de la provincia de Albacete. Precisamente, Eduardo, a nivel municipal, ¿no? Estamos en Albacete. No sé si consideran que, bueno, pues que los arquitectos, las arquitectas que tienen que tienen cierto poder de decisión también en cómo se distribuye la ciudad y en cómo evoluciona. ¿Es recomendable, no?, tener la voz de un arquitecto, de una arquitecta que pueda también un poco marcar el futuro de una ciudad como Albacete? Es fundamental. Una ciudad, por pequeña que sea, debe tener una planificación, debe de saber hacia dónde avanzar, cómo crecer de una manera, como digo, planificada, ordenada, estructurada, que dé respuestas a medio y largo plazo, evidentemente a futuro, porque estamos hablando de que un desarrollo urbanístico no es algo que se pueda deshacer de un día para otro, no podemos hacerlo hoy y dentro de cinco años cambiarlo. Entonces, los arquitectos, pues debemos de estar ahí, debemos de asesorar, debemos de tener esa visión global, un poco, digamos, como los directores de orquesta, ¿no? Pues los arquitectos debemos de tener ese conocimiento, un poco anticiparnos a los tiempos, saber o pensar hacia dónde va a evolucionar una sociedad, qué va a necesitar y en base a eso planificar las ciudades. Pues Eduardo, ¿qué necesita Albacete? Es decir, bueno, pues eso, ¿cuál es el futuro que tenemos que tener en nuestra meta, en nuestros retos como ciudad? Buena pregunta, ¿qué necesita Albacete? Bueno, vamos a ver, Albacete es una ciudad que puede crecer porque nuestro territorio así nos lo permite, no tenemos grandes obstáculos naturales como pueda ser la presencia de una costa o la presencia de un río, de una montaña. Que nos pueda limitar el territorio, ¿no? Los límites que tiene la ciudad de Albacete los ha establecido el propio hombre, ¿no? Con esa línea de ferrocarril y con esa autovía, entonces, bueno, eso ya nos marca un poco hacia dónde debe de crecer Albacete, pero Albacete no solamente creo que deba de pensar hacia dónde debe de crecer, sino qué debe de hacer con lo que ya es, con lo que ya tiene construido. Ahora mismo tenemos, pues eso, hay barrios que tienen una serie de problemas a los que hay que dar respuesta. Claro, evidentemente, dar respuesta a esos problemas de la ciudad ya construida, de la ciudad ya consolidada, no es fácil, se trata de, bueno, generalmente o teóricamente deberían de ser actuaciones muy ambiciosas, que como digo, son a medio y largo plazo y por lo tanto requieren de un consenso, de un consenso político. No basta solamente con que los arquitectos opinemos que debe de hacerse esto, sino que evidentemente pues estamos hablando de que hay, pues eso, una administración, unos partidos políticos pues que históricamente se van alternando en la toma de decisiones y debe de haber un consenso entre los partidos políticos para que independientemente de que haya esa alternancia política, pues se haga el bien que la ciudad necesita. Yo les he escuchado hablar, bueno, pues esta semana también venimos, bueno, pues alzando la voz en relación a este Día Mundial de la Arquitectura y les he escuchado hablar pues también de esos retos de futuro, entre ellos, pues cómo no está la sostenibilidad, una eficiencia energética que nos hace a todos tener este reto y sobre todo, pues a nivel de edificios, yo creo que es una premisa y un reto para la propia profesión, avanzar en este sentido. Sí, así es, el lema del Consejo Superior de Corregios de Arquitectos de España para este año, para el Día Mundial de la Arquitectura 2024, es proyectamos el futuro ahora, evidentemente ese es un título general y engloba muchas posibilidades, ¿no? Y la arquitectura al final lo que tiene que hacer es dar respuestas a preguntas concretas. Esas preguntas, esas necesidades sean distintas, como decíamos, pues en cada territorio, en cada ciudad, en función de sus condiciones climatológicas o de sus condiciones socioeconómicas, pero por encima de esos problemas necesitan unas respuestas concretas, hay otros problemas que sí que son generales, bien sea a nivel de región, a nivel de país o a nivel mundial. A nivel mundial, evidentemente, estamos ante un problema que es el de, o ante una necesidad muy acuciante, que es la de la eficiencia energética. Bueno, somos una especie animal que evoluciona, que crece, la población mundial está creciendo exponencialmente y cada vez con una necesidad mayor de consumo energético, pues por los avances tecnológicos, por el avance de nuestra sociedad, por el avance de nuestra economía, pero no nos podemos olvidar que vivimos en un planeta limitado, con unos recursos ilimitados. Por lo tanto, necesariamente todo pasa porque consumamos la menor energía posible. Y para ello es fundamental que las viviendas, en este caso, yo como arquitecto, las viviendas, los edificios donde trabajamos, las ciudades en general donde vivimos, consuman la menor energía posible, tanto en su proceso de construcción como luego a lo largo de su vida útil, en su día a día. Para eso, bueno, realmente eso es algo que ya siempre se ha venido haciendo. O sea, el ser humano evoluciona gracias a su inteligencia y tradicionalmente a lo largo de la historia, pues siempre procuraba emplear los menores recursos necesarios para dar respuestas a sus necesidades, como digo, concretas. La arquitectura tradicional ya daba respuestas a esas necesidades. La arquitectura tradicional manchega, por ejemplo, pues sea una arquitectura construida generalmente con tierra, con tierra comprimida, con muros muy gruesos, con ventanas pequeñitas, generalmente orientadas a sur. En esa orientación a sur ubicaban un emparrado que en verano tenía hoja y sombreaba esa fachada principal, que a la llegada del otoño perdía esa hoja y permitía que esa fachada se soleara y recibiera energía que le hacía falta en esos meses fríos. Bueno, evidentemente, hoy en día, año 2024, siglo XXI, no podemos pretender seguir edificando de esa manera, pero el avance de la tecnología nos ha permitido edificar de otras maneras, pero obteniendo esa misma eficiencia energética y obteniendo ese confort y además dando respuesta a las necesidades que tenemos hoy en día en nuestras formas de evitar, en nuestras formas de vivir, de trabajar y en nuestros gustos también, porque evidentemente a todos nos gusta más tener un amplio ventanal que nos permita ver el exterior, que permita la entrada de luz al interior de la vivienda. Eso antiguamente era impensable, pero hoy en día la tecnología sí nos lo permite. Pues Fina, ahora que mencionabas esa parra que podía sombrear y podía un poco aclimatarnos las viviendas, me viene también a la estructura de una ciudad como Albacete en la que, pues muchas veces vemos como un árbol que no se estorba en la puerta de casa y lo que queremos es que desaparezca. Esto se está teniendo en cuenta a la hora de, bueno, pues de esos proyectos que surgen en la ciudad, es decir, bueno, pues tenemos elementos naturales que en vez de perjudicarnos nos pueden ayudar también de un modo a vivir más cómodos, ¿no? A tener una ciudad más sostenible y también pues hacer de nuestro día a día más amable, ¿no? Bueno, el planteamiento teórico, el planteamiento de los urbanistas, de quienes hacen la planificación de la ciudad puede ser uno y luego otro muy distinto, pues evidentemente, como dices, es el pensamiento del ciudadano. Creo que sí, que evidentemente tenemos que trabajar todos para crear esa cultura, esa conciencia colectiva de que necesitamos, pues eso, no agredir al medio ambiente, no consumir más aquello de lo estrictamente necesario y en este caso, pues, oye, sí, por favor, hacednos caso a los técnicos, a los profesionales y cuando, pues efectivamente, como dices, planteamos, por ejemplo, la plantación de árboles en una calle y árboles en este caso, pues como decíamos, caducos, pues oye, tiene su razón de ser porque, como decimos, en verano nos van a dar sombra, van a rebajar los grados de centígrados de esa calle a nivel del peatón y en invierno van a perder la hoja, van a permitir que, bueno, sí, como decíamos y volviendo un poco al primer tema de conversación, bueno, pues hay zonas de albacete, por ejemplo, que necesitarían de eso o hubieran necesitado de eso, de unas calles más amplias, con arbolado, que permitan de un mayor soleamiento, una mejor ventilación, que permitan el disfrutar de ese espacio público, de ese espacio que es de todos, que es la calle, la trama de, por ejemplo, se me ocurre el ensanche, la zona de Fátima, franciscanos, es una trama, pues que debería de haber estado más esponjada, es decir, de haber contado con alguna zona verde intermedia y con mayores dotaciones, bueno, pero como digo, hoy en día, solucionar eso no es fácil. Yo sé que como arquitecto, yo tengo muchos amigos también dentro de la profesión y me dicen, bueno, o paseamos juntos por la ciudad y me van diciendo, hay esto, hay lo otro, se van fijando en cosas que a lo mejor el ciudadano de a pie no nos fijamos. Como arquitecto, se han cometido grandes errores en Albacete, que ya mencionábamos algunos, pero hemos tenido que echar la mirada atrás y decir, esto no puede volver a suceder. Sí, se han cometido errores muy graves, sí, 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 bueno, allá por los años 60, 70, los años del desarrollo de la ciudad, pues bueno, todos echamos en falta, mirando fotografías antiguas, pues la presencia de edificios preciosos con un valor histórico, artístico y arquitectónico elevado que han desaparecido, como digo, pues aquellas ansias del desarrollismo urbano y arquitectónico, que nos han hecho perder identidad, que duda cabe. La ciudad que vemos en las fotografías antiguas, en aquellas fotografías en tonos sepia, pues evidentemente era más reconocible, era Albacete, era una ciudad con un carácter, con una belleza, que evidentemente en algunas de nuestras calles lamentablemente se ha perdido. Luego a nivel urbanístico, como decíamos, pues sí, también se han cometido algunos errores, tal vez pues derivados, como digo, a lo mejor en un momento dado, pues de una falta de planificación o de miras hacia la gran ciudad manchega que somos. Yo sí he hecho en falta, por ejemplo, como comentaba antes, pues una mayor amplitud de las calles, una mayor presencia de zonas verdes, de zonas lúdicas, deportivas, dotacionales, en el centro de la ciudad, que nos acerquen, que nos pillen a mano de nuestros barrios, de nuestras calles. Sí, ahí Albacete tiene mucho, se puede haber hecho mejor, evidentemente, y tiene mucho por mejorar. Lo que pasa es que también muchas veces todos sabemos que el hombre es el único animal que tropeza dos veces con la misma piedra. Pues precisamente iba a decirte esto, digo, hemos aprendido algo, estamos llevando un buen camino, es decir, incluso a día de hoy se tienen más en cuenta los consejos técnicos a la hora de todo, de levantar edificios, como de cuando un ciudadano se acerca hasta un estudio de arquitectura y ya se va fijando en cosas que antes no es decir, bueno, pues hemos ido corrigiendo errores, los albaceteños, en Albacete como ciudad en general, ¿qué es lo que detectan? Es que el planteamiento urbanístico no es sencillo porque requiere de unos procesos muy largos de elaboración, de tramitación, para sacar adelante esas nuevas normativas. Entonces, vuelvo también a lo que decía al principio, para planificar la ciudad es fundamental que haya un consenso, un consenso político y que los partidos políticos que puedan estar en un momento dado al mando, pues que acuerden como queremos los albaceteños que sea el albacete del futuro. ¿Qué retos tienen los jóvenes arquitectos, aquellos que se acercan al colegio ahora por primera vez, que acaban de terminar sus estudios, se quieren colegiar y quieren empezar a trabajar en Albacete y que al final es lo que decimos, es trabajar también en la ciudad en la que queremos vivir. ¿A qué se enfrentan? La profesión del arquitecto ha cambiado mucho, no solamente derivado por el paso del tiempo y por el avance, como decíamos, de nuestra sociedad, sino también por la cantidad de arquitectos que somos. Antiguamente había muy pocos arquitectos, las ciudades estaban en pleno desarrollo, había trabajo de sobra para esos arquitectos. Hoy en día la circunstancia ha cambiado mucho, somos muchos arquitectos, se construye menos. Hay muchos arquitectos hoy en día que no ejercen la profesión como tradicionalmente se viene entendiendo en la profesión del arquitecto. Parece que tradicionalmente se ha entendido que los arquitectos tenemos que proyectar y proyectar aquello que se va a construir y hacer edificios nuevos. Hoy en día las posibilidades laborales del arquitecto son enormes, el abanico de posibilidades es enorme. También es verdad que nosotros afortunadamente tenemos una formación muy amplia que luego nos permite desarrollarnos de una manera muy muy versátil y muy diversa. Hoy en día, por ejemplo, hay arquitectos jóvenes que siendo arquitectos y diseñando arquitectura hacen arquitectura que no se va a construir, pero que luego todos, por ejemplo, la sociedad utiliza, por ejemplo, en los videojuegos o bueno, hay arquitectos, por ejemplo, que están haciendo cine o están haciendo fotografía o están haciendo diseño o están haciendo exposiciones o arquitectura temporal o están haciendo escenarios para grandes festivales. Y luego, bueno, pues siguiendo un poco más con la vertiente tradicional de la profesión, bueno, pues evidentemente hay arquitectos que hacen obra nueva, que construyen, que proyectan y construyen. Hay arquitectos urbanistas especializados en urbanismo. Hay arquitectos cada vez más debe de haberlo especializados en rehabilitación porque, vamos a ver, tenemos un parque edificado muy amplio que a día de hoy no cumple con los estándares de, evidentemente, los normativos actuales, evidentemente no puede cumplir porque es una normativa que ha venido posteriormente, pero no cumple con los estándares, como decíamos, de eficiencia energética que debemos de cumplir. Entonces, bueno, pues para que esos edificios ya construidos cumplan con estas condiciones de consumo energético, evidentemente han de rehabilitarse. Y para eso, pues hace falta la figura de este técnico proyectista, de este arquitecto, que sea el que proyecte cómo debe ser esa rehabilitación y supervise que se haga adecuadamente. Se me ocurre, ¿sucede lo mismo en cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, también, o ya es un tema que ya hemos pasado? Porque sigue habiendo mucha vivienda que a nivel de accesibilidad también pues es difícil, ¿eh? Y necesita también una vuelta. Gracias por sacar el tema, Merche, porque a mí se me estaba olvidando. Efectivamente, la rehabilitación no solamente pasa por, evidentemente, por la rehabilitación energética, sino evidentemente también, claro, por la accesibilidad. Antiguamente, pues bueno, los edificios se proyectaban según otros criterios y, bueno, que no se nos olvide que la accesibilidad es un derecho universal y, evidentemente, tenemos que hacer todo lo posible para que todos nuestros edificios sean accesibles. Bueno, todo esto también, mucha gente en casa que nos está escuchando puede decir, ya, bueno, pero es que esto necesita presupuestos que a veces, pues incluso en una rehabilitación son súper difíciles de sacar adelante en una comunidad de vecinos, por ejemplo, también pensar que todo esto viene en normativas europeas. Esta misma semana hemos tenido en la ciudad también unas jornadas en las que se hablaba de todo esto y yo no sé si, bueno, pues esos fondos europeos también vienen a ayudarnos a hacer de las ciudades más accesibles y a hacer nuestras viviendas más accesibles, más ecológicas, más sostenibles en el tiempo. ¿Contamos con ese apoyo también, no? Sí, desde hace años, efectivamente, viene habiendo una línea de ayudas para la mejora de accesibilidad, para la mejora de la eficiencia energética, tanto de viviendas individuales como de comunidades, de propietarios. Es importante también el mismo consenso que yo pedía a los partidos políticos, pues también debe de haberlo en las comunidades de propietarios para acometer esas obras. Sí, sí, efectivamente hay ayudas y hay que aprovecharlas. Debemos de hacerlo. No solamente por una cuestión de ese aislamiento energético y de esa eficiencia energética, ese aislamiento también es acústico. Al final, cuando nosotros vivimos en una vivienda que es eficiente energéticamente, ahorramos, evidentemente, hay un beneficio económico, pero hay un beneficio en nuestro día a día, en nuestro confort, estamos más a gusto en nuestras viviendas, cuando además, pues como digo, las aislamos también adecuadamente desde el punto de vista acústico y no escuchamos el ruido de la calle y estamos tranquilamente, pues, en nuestro salón, hablando o viendo la televisión o leyendo un libro o, qué duda cabe, que durmiendo y estamos en el silencio de nuestro hogar, pues evidentemente eso redunda en nuestro bienestar y en nuestra salud. Mira, ahora que hemos comentado un poco, pues eso, todas las vertientes a las que puede dedicarse un profesional de la arquitectura, también me venía a la cabeza. ¿Cómo revoluciona la profesión la irrupción de la inteligencia artificial? ¿También nos afecta? Uf, mucho, estamos por verlo, evidentemente es una tecnología que ha llegado recientemente, evidentemente, bueno, pues está ahí, tenemos que acometerla, tenemos que aprovecharnos de ella, al final la tecnología, bien sea, bueno, en el sentido que sea, pues debemos utilizarla, al fin y al cabo, la tecnología la hemos inventado nosotros, o sea, desde el primer homínido que utiliza una piedra, ¿no?, para machacar un hueso o para afilar un palo, bueno, pues eso ya era tecnología, ¿no?, pues, pero siempre va en, o debemos utilizarla en nuestro beneficio, somos nosotros quienes la inventamos, ¿no? Como digo, está por ver el alcance de la inteligencia artificial, pero bueno, evidentemente está ahí, hay que utilizarla, nos debe de ser útil, su, bueno, su utilidad es enorme, qué duda cabe, qué duda cabe. Al final es, bueno, pues es parte de nuestro presente, ya no del futuro, entonces al final tenemos que aprender a trabajar de la mano. Yo, bueno, voy saltando de una cosa a otra, porque también, bueno, antes de empezar la entrevista comentábamos que, bueno, con esta semana también, pues tienen diferentes actividades programadas también para disfrutar de esta semana, mes o otoño, como le queramos llamar, dedicado a la arquitectura y son los propios profesionales los que tienen que celebrarlo. Yo no sé de qué modo lo celebra el colegio también, qué tienen previsto, ¿no?, para estos días en comunidad poder disfrutar de lo bonito de la profesión. Sí, para mí sin duda es la profesión más bonita, sin duda alguna. Vamos a ver, los actos empezaron, bueno, el Día Mundial de la Arquitectura es el primer lunes de octubre de cada año, este año pues fue el pasado lunes, 7 de octubre, y celebramos una jornada en la sede de nuestra demarcación, en un primer momento se leyó el manifiesto del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y a continuación celebramos una mesa redonda intergeneracional en la que participaron cuatro profesionales, cuatro compañeros de generaciones muy distintas. El más veterano de ellos, más experimentado, Joaquín Arnau, doctor Arquitecto, con sus 84 años, pues nos honró con su presencia y con su enorme sabiduría, la verdad que fue un auténtico disfrute de escucharle. A continuación también intervino Esteban Belmonte, que aparte de su larguísima trayectoria profesional como arquitecto, ha participado en todos los estamentos del Colegio de Arquitectos, pues desde la Junta Directiva de la Demarcación en el Albacete, hasta ser decano del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Participó también nuestra compañera María Teresa Martínez, que además de esta vertiente que decimos tradicional del arquitecto, proyectista y constructor, pues ha desarrollado una amplia labor en el campo del paisajismo y como representante más joven de esa mesa intergeneracional y paritaria, Almudena Escribano, una arquitecta joven, recién titulada, que evidentemente nos dio ese punto de vista más fresco de cómo a día de hoy es el incorporarse a la profesión, el salir de la escuela de arquitectura y enfrentarse al mundo laboral. La mesa estuvo moderada por Elia Gutiérrez Mozo, doctora arquitecta, conocedora perfectamente de la ciudad de Albacete, sobre la que hizo su tesis doctoral y que además de arquitecta, pues es docente, investigadora y divulgadora de la arquitectura y fue realmente interesante. Luego, el resto de actividades, pues el próximo lunes vamos a realizar una visita guiada al Teatro Circo, el próximo viernes vamos a hacer un viaje arquitectónico a Valencia, a visitar edificios de relevancia y de plena actualizada, plena vigencia en Valencia, que además, pues evidentemente esas jornadas sirven para hacer colegio, para que los profesionales nos conozcamos y hablemos. Se va a organizar también, bueno, ya está lanzado un concurso fotográfico, es la decimocuarta edición del concurso fotográfico El Espía Público, con el cual animamos a todos los ciudadanos de la provincia de Albacete a fotografiar la arquitectura y el urbanismo de nuestra provincia. ¿Qué más? Pues vamos a organizar también una jornada para niños, donde los más pequeños, pues con su ingenio, con su frescura, con su naturalidad, pues nos van a sorprender sin duda alguna y con las herramientas que les vamos a dar y con los materiales que les vamos a dar, pues nos van a plantear cómo sería su ciudad ideal, la ciudad en la que ellos querrían vivir. Seguro que salen muchas ideas que son totalmente factibles o necesarias. Sí, 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 tenemos mucho que aprender de ellos, mucho. Ellos todavía no están contaminados y como digo, tienen esa naturalidad, esa chispa, esa frescura, que sin duda alguna debemos de sacar de ellos muchas enseñanzas. Aparte, bueno, también se van a organizar exposiciones que tendrán lugar en la sede de nuestra demarcación, a lo largo del mes de noviembre, pues también varias conferencias. Bueno, la verdad que como digo, nuestra intención en todo momento es aportar nuestro granito de arena a la vida cultural de la ciudad. Mira, bueno, pues como comentábamos, aparte de esa visita al Teatro Circo, que sin duda pues es una joya que tenemos patrimonial en la ciudad de Albacete, se marchan a Valencia a conocer edificios con una mirada arquitectónica en esas visitas. Si trasladamos esa visita a la ciudad de Albacete, si vinieran los colegiados valencianos a Albacete, ¿qué edificios de la ciudad cree que serían los que captaran esa visita arquitectónica, esa mirada profesional? Bueno, pues sin duda nuestra calle ancha, es la joya de nuestra corona, nuestra gran vía, la gran vía de la ciudad de Albacete, pues es la calle ancha, evidentemente el pasaje de Lodares, joya, pues eso, sin igual prácticamente en España. Bueno, pues pasearíamos por el parque de Abelado Sánchez, llegaríamos a nuestro museo provincial, que es otra joya ya de la arquitectura moderna, obra del fallecido Antonio Escario, premio medalla de oro de la arquitectura de Castilla-La Mancha, también la iglesia de San Felipe Neri. Bueno, tenemos mucho más de lo que creemos, o sea, los albaceteños tenemos que hacer tierra y tenemos que hacer valor, perdón, tenemos que hacer valer nuestra ciudad, nuestros edificios, porque bueno, realmente pues vivimos en una ciudad que merece la pena ser vivida y merece la pena ser visitada. Eduardo, ¿se sienten valorados como profesionales en la ciudad de Albacete? Porque bueno, aquí sí que tenemos varios nombres relevantes en torno a la arquitectura, bueno, hay muchos arquitectos conocidos en la ciudad, ¿se sienten valorados a día de hoy? Bueno, creo que la consideración de la sociedad de los arquitectos, pues es verdad que ha ido decayendo, allá como decíamos por los años 60-70, pues el arquitecto era el señor arquitecto y vamos, pues prácticamente no se le podía ni hablar, evidentemente no tiene que ser eso, somos unos participantes más en el proceso constructivo y en el proceso de desarrollo de las ciudades, pero sí que es cierto que la sociedad debería ser consciente de la enorme responsabilidad que supone nuestra firma y por tanto valorarlo y permitir que trabajemos unas condiciones dignas. Yo mira, ahora que también mencionabas, bueno, pues la responsabilidad que tiene esa firma, se me ocurre hace pues escaso un año, ¿no? Hemos vivido en la ciudad también pues como se derribaban fachadas por las condiciones meteorológicas, en este caso por el viento, en Valencia también saltaba la noticia, ¿no? De esas fachadas en llamas, ¿todo este tipo de accidentes se pueden prevenir? Es decir, se tiene que tener en cuenta a la hora de esa firma, ¿no? Que decimos que conlleva una responsabilidad. Sí, así es. Aparte de esa firma, ¿no? De esa responsabilidad, luego lo que tenemos que ser muy conscientes es que los edificios requieren de un mantenimiento. Claro. Porque al igual que todos entendemos perfectamente que si tenemos un vehículo, ese vehículo tiene que pasar unas inspecciones, bueno, evidentemente una inspección técnica de vehículos y evidentemente pues un mantenimiento, ¿no? Y nos dicen que a los 20.000 kilómetros hay que cambiar filtros, tenemos que cambiar aceite, tenemos que cambiar ruedas, hay que cambiar pastillas de freno, etcétera, pues con un edificio ocurre exactamente igual. Evidentemente la vida útil de un edificio es mucho más larga que la de un vehículo, su desgaste es menor, pero hace falta esa labor de mantenimiento. Entonces sí que hay también reivindicó la figura del arquitecto conservador o mantenedor, el arquitecto de cabecera de las comunidades de propietarios que haga unas inspecciones periódicas y que aconseje pues que labores de mantenimiento hay que llevar a cabo. Y bueno, pues en el caso que comentabas por ejemplo de las medianeras que el año pasado pues se demolieron, cayeron, y que afortunadamente y lo más importante de todo, no hubo que lamentar víctimas mortales, pero bueno, pues sí, hay que tener en cuenta esa visión del profesional, que al igual que nosotros vamos a un centro médico y nos hacen un chequeo y nos dicen en qué estado nos encontramos y si tenemos algún valor bajo, pues si tenemos que tomar algún tipo de suplementación, algún tipo de vitamina, algún tipo de medicamento, pues los edificios es exactamente igual. Tiene que haber esa visión de un especialista, de un profesional que rápidamente va a dictaminar qué labores de mantenimiento hay que acometer los edificios. Pues ya que estamos con temas de actualidad, yo no puedo cerrar la entrevista sin preguntar por el problema de la vivienda que es acuciante en nuestro país y que da igual la ciudad en la que hablemos de ello, que casi casi está afectando a todo el territorio español. ¿Esto tiene solución desde esa mirada del Colegio de Arquitectos? ¿Cómo lo ven? Pues precisamente en la declaración del Consejo de Colegios de Arquitectos de España en el Día Mundial de Arquitectura se habla precisamente del problema del parque de vivienda y de la necesidad de incrementar el parque de vivienda social en alquiler. Ahora mismo creo que los datos serán que en España hay 290.000 viviendas en régimen de alquiler social, que apenas es un 1,5% del total de las viviendas en España y eso están muy por debajo de los estándares europeos. España debería de construir viviendas sociales en alquiler a un ritmo muy elevado durante los próximos 10 años para alcanzar esos estándares europeos. Y sí, efectivamente es un problema, un problema que los proyectos conocemos, vivimos y al que hay que hacerle frente. Pero vuelvo a decir lo mismo, para eso es necesario ese consenso político a nivel de administraciones para que afronten este problema y le pongan solución. Yo les presentaba al inicio como un pilar fundamental para construir ciudades y si hablamos de actualidad siempre tenemos la mirada de un arquitecto. Hemos hablado de sucesos y también tenemos la mirada de un arquitecto detrás, para que se haga una idea de la relevancia de la profesión en el día a día de cualquier persona. Eduardo Mascani, primero enhorabuena, felicidades por este día de la profesión y por este otoño que van a tener muy activo en la ciudad de Albacete. Y a mí siempre me gusta terminar estas entrevistas porque, bueno, cogía el cargo, tampoco hace este año, tampoco hace muchos meses, así que casi, casi, bueno, pues estrena también este cargo, por lo menos aquí en Visión 6 Televisión. Y me gusta preguntarles, pues bueno, de cara al futuro, cuando tenga que abandonar el cargo, que no sé los años que tendrá por delante, pero ¿qué le gustaría haber terminado, haber cumplido entre esos objetivos que uno se marca a nivel personal cuando empieza con unas nuevas funciones? Pues en su caso, ¿cuál sería esa que le gustaría haber cumplida cuando se marche? Bueno, al final siempre el afrontar un cargo, ¿no?, pues implica una responsabilidad y, bueno, pues así la siento. Estoy realmente contento, es algo que yo quería, algo por lo que he venido trabajando en los últimos años, primero pues como vocal de la Junta Directiva, posteriormente como Secretario, y ahora pues me tocaba dar un paso al frente y abordar la Presidencia. Yo siempre he dicho, desde que entré en la Junta Directiva como vocal, que el colegio tenía que ser lo que los colegiados quisiéramos que fuera. Y con esa voluntad entré en la Junta Directiva, en mi caso, como digo, como vocal de Cultura, pues para fomentar la vida cultural del colegio y abrirla a toda la ciudad de Albacete. En este caso, pues ahora como presidente, pues evidentemente quiero luchar por mi profesión, mi profesión era de mis compañeros, la de los colegiados, es decir, poner en valor la profesión del arquitecto para que obtenga esa consideración por parte de la sociedad, de la ciudadanía, evidentemente para conseguir unas condiciones más dignas de trabajo. Y bueno, fundamentalmente, estaré contento el día que abandone mi cargo si he conseguido, como digo, que el colegio sea lo que los colegiados quieran que sea. Es decir, que conseguir esa cercanía y que los colegiados se vean representados e identificados por su colegio. Pues con ese deseo de futuro, que es una realidad, porque estamos trabajando en eso precisamente, pues muchas gracias por hacernos un hueco a Visión 6 en este mano a mano que sin duda nos ha abierto las puertas, pues a conocer un poquito más Albacete, tanto en su desarrollo como en su problemática y en esa mirada al futuro, ¿no?, que decimos. Así que Eduardo Mascani, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, yo les decía, vamos a abrir una mirada a la ciudad desde la visión de un profesional de la arquitectura. La semana que viene les espero con un nuevo invitado con el que espero sorprenderles, así que no me fallen. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!